Buenas, nos encontramos en el Estadio Telmo Carabajo, el mítico Estadio Telmo Carabajo, donde muchas veces el Sport Boys, el Atlético Chalaco, el Barrio Friorífico, el Sima, el Ayacucho, el Jorge Chávez, los clubes históricos del Callao, eran locales en este mítico Estadio Telmo Carabajo, y aquí nos encontramos con Carlos Solís, tremendo puntero izquierdo del Sport Boys, que muchas veces, evidentemente, ha jugado acá en el Telmo Carabajo, y nos va a comentar sobre su carrera profesional en esta nueva entrevista, hay jugadores porque él jugaba en los años 60, pero debuta en el ciclista Lima, luego actúa por el Cenciano, se va a Venezuela, y antes estuvo por el Tumán, CNI, entre otros equipos. Profe, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, gracias, contento por esta breve entrevista que me haces. En verdad, yo debuté muy joven en el fútbol, yo jugaba en el Jorge Washington. Era un equipo del Callao. Del Callao, tenía 15 años, y había el hermano de Tito Drago, Pichirro, su esposa era profesora, y me vio jugar en la pista, y me preguntó si yo jugaba en el campo de fútbol, y dije que sí. Y de ahí nació, digamos, un partido entre el Abraham Mejarano, que era de mi barrio, con el ciclista Lima. ¿De qué barrio estamos hablando, disculpe? De Washington y Loreto. Correcto, en el Callao, Callao. Así es. Ya. Y bueno, la suerte de uno, no, porque en realidad el dueño de ese equipo era el Abraham Mejarano, el señor Mejarano, y tenía camiones. Y nos dio tres camiones para ir a jugar el partido en la ELU. Ya. Y gracia, metió uno de los camiones cuando estábamos y no se malogró. Y ya el ciclista estaba en la cancha, y habíamos más que diez jugadores. Y por cosas del estilo, mi papá agarré y me dice que me cambiara y jugué. Ya. Y cuando terminó el partido, Tito Bravo se interesó en mí. Es más, me llevó de gira, jugamos en Arica, Chile. Primero fuimos a Cusco, Arequipa, y luego fuimos a Chile. Yo debuté en el ciclista Lima en la profesional a la edad de 16 para 17 años. O sea, muy chiquillo, como se dice. Sí, chico, pero tuve el aporte de grandes jugadores de esa época. ¿Por ejemplo? Estaba Tito Bravo, que era el entrenador jugador. Estaba Carrasco, Azofra. Azofra, claro, lo he escuchado. Estaba Odar. Estaba. Fleming. Carlos Lazón, Willy Fleming. Carlos Lazón, que jugó en Alianza Lima. Claro. Ah, mire, ya. Estaba Fleming también. Estaba Calenzani, Paró, de Ráclito Padé, de Zurrutia. Y están dos otros jugadores de esa época. Jaime Mosquera, Nemesio Mosquera, estaban en ese equipo. Bueno, y tuve la suerte de viajar con ellos. Y de ahí empezó mi carrera en futbolística, ¿no? Ahora, ¿de qué jugó? ¿Cuál era su posición que ustedes debutan en el profesional? ¿Cuál era su posición cuando lo ven jugar? Yo jugaba de 10. ¿De 10? De 10. Y ese partido... Zurdo, ¿no es cierto? Yo jugaba con dos perfiles. Yo en realidad soy derecho, pero manejaba los perfiles igual. Nadie sabe si soy zurdo, noob, como que era zurdo o derecho. Ya. Y ese partido que jugué hice tres goles, me acuerdo. Ya. ¿En el debut? En el debut. No, el partido amistoso. Ah, en el amistoso, claro. Tapaba Fleming. El doctor Suárez, me acuerdo, que tapaba en ese equipo. El ciclista. Y de ahí nos fuimos a una gira. Y en la gira las cosas me salieron bien. Y... Debuté en el año 63. De ahí luego pasé al Bois. Jugué nueve temporadas en el Bois. Del Bois me fui al Melgar en el 72. Pero antes de eso, profe, ¿cómo le fue en el ciclista Lima su consideración con 16 años, 17 años? ¿Cuántas temporadas se hizo en el ciclista? ¿A mí? Una temporada. Salí como en la revelación del campeonato. ¿Me está hablando de qué año? 6-3. 6-3. 16 años para 17. Ya. O sea, le fue súper bien. Así es, así es. Me fue muy bien. Ya. De ahí... Estaba interesado en mí el universitario y Bois. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿usted no hizo divisiones menores en ningún equipo? No, no, no. Nunca hice divisiones menores. Yo era jugador de... Qué raro, ¿no? Jugaba de barrio, jugaba en la pista. De barrio había de todo. Ya. Estaba el tiro 13, que era fulbito. La chiberia, que se juega a fútbol. Ya. Y la pista. Ya. Yo dominaba todo eso. O sea, pista, fulbito y fútbol. Y fútbol, así es. Ya. Como antiguamente los jugadores del Callao salían, ¿no es cierto? Así es, así es. Claro. Pistazo, como se decía. Ya. Eso quiere decir, profe, que usted no hizo divisiones menores en el Bois. No, no. En el Chalaco tampoco. No, 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 no. Yo no hice divisiones menores. Yo jugaba en la liga sin hacer divisiones menores. Jugué en el Jorge Chávez. En la liga del Callao. Del Callao. Jorge Chávez. Y de ahí pasé al Jorge Washington. Y de Jorge Washington pasé al ciclista Lima. Ahí es donde la anécdota que se está contando, ¿no es cierto? Así es. Ya. Se interesa el Bois y la U, como usted está manifestando. Así es. ¿Qué pasó? ¿Por qué Bois y por qué no la U? Evidentemente usted es el Callao. Claro, lo que pasa es que había interés en mí, el señor Miguel Pengni. Correcto, el dirigente, el presidente de la U. Tuve unas reuniones con Tito Grado, con Carrasco, con Orlando Lavalle y mi persona. Allá frente al Canal 5 había un barretobrán, mi acuerdo. Y me interesó. En realidad yo iba a frenar por la U. Yo ya me había comprometido. Pero, ¿cómo es? Cuando llego a mi casa, mi padre ya se había comprometido ya con Manate Lavarte. Ah, ya su papá había hablado. Como se dice. Y ahí iba contento porque ya habíamos quedado en buenos términos con el señor Pengni. Pero ya mi padre, como yo era menor de edad, bueno ya. Prácticamente él decidía. Así es. Además, yo también soy rosado, soy duele de nacimiento. Claro. Así empecé. Y jugué en ese equipo. Estamos hablando ya, usted llega al Bois 6-4. ¿Quiénes estaban en ese Bois? Evidentemente todavía no estaba Cachito ni Muñante. No, ya todavía no. ¿Quiénes estaban? Estaba Cárpena. Cárpena en el arco. Estaba el muerto González. Correcto. Estaba Milera. Milera. Estaba Cazorla. Estaba Soto. Ladrón de Guevara. Altuna. Estaba. A ver, déjame recordar. Ítalo Cabañero. Tremendo jugador. Ítalo Cabañero. Claro. Que jugó en Alianza también. Claro. Estaba Antonino. Busone. Mancilla. Tevez. Neve. Tevez. Tevez. Neve. Neve. Perdón. El que habla. Y ahorita se me va un... Estaba Gerardo Delgado, también me acuerdo. Ya. Ahora, usted era muy chico, evidentemente. Matías Quinto. Matías Quinto. Ya. ¿Cómo llegó el equipo? ¿Qué tal con los experimentados? Digamos que se adaptó rápido o fue un poco complicado el comienzo. Bueno, yo he tenido la suerte de que siempre en los equipos que he jugado siempre he tenido el apoyo, sobre todo a la gente de más experiencia. Yo donde he llegado he tenido la suerte, como voy a repetir, que parece que nació como voy a repetir porque yo era titular en todos los equipos que llegaba. Ya. Y ahí, como le dije anteriormente, jugó nueve temporadas en el Bois. Claro. ¿Usted juega hasta el 7-1 o 7-2? 7-2. 7-3 pasé al Melgar. Ya. Ahora, vamos abocándonos al Bois. El Bois, el 6-6, es su campeón del fútbol peruano. El campeón fue el Universitario Deportes. Entonces, ya habían otros jugadores, ¿no es cierto? Estaba Cachito, estaba Ferretti, de los nuevos que recuerdo. Bueno. ¿Qué tal ese Bois del 66? Bueno, yo creo que la suerte nos ha acompañado ese año porque empezamos ganando a todos los equipos. Ya. Y hubo una epidemia. Yo, yo, este, no sé si se sabe con la comida, no sé si fue, pero hubo... La Fierre en Malta, creo, ¿no? Y la que fue de la Fierre en Malta, las dos cosas. Correcto. Y el plantel era corto, eran 18 jugadores, si no me equivoco. Y a la final de como 11 jugadores se enfermaron. Bueno, entonces ellos tuvieron que recorrer a los juveniles. Ya. Ahí salió Cachito Ramírez. Después me acuerdo de que Salén, si no me equivoco, Salén, estaba Sarabia, Gutiérrez, que habían venido del equipo de Guadalupe. Ya. Y ellos tuvieron que jugar el campeonato. Y la mala suerte que no acumulaban puntos. Ya después de 30, 40 días que nos recuperamos, volvimos a reencontrarnos con nuestros triunfos. Y nos faltó tiempo para campeonar. Porque cambió la U y nosotros disputamos prácticamente con el de Renator Arica. El segundo puesto, ¿no? El segundo puesto. Y ganamos 2 a 1. Y clasificamos para la Copa Libertadores. Pero yo creo que merecíamos haber campeonado ese año. Tiene un gran equipo. O sea, el 66 para usted, el Boy, debió ser campeón. Para mí, lejos. Si a la U le habíamos metido 3 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 1. Primero 3 y después 1. Y nos pasamos por encima todos los equipos. Pero desgraciadamente, cuando la suerte no está con uno, nos enfermamos y perdimos el campeonato prácticamente. Nosotros éramos los virtuales campeones. ¿Usted también le llegó a la febrera de Malta? Claro. ¿Se fue usted a la febrera de Malta? Estuve 29 días, estuve internado en la clínica Santa Fe. Ah, mire. Y de la clínica Santa Fe me pude jugar al Boy y me metí al camarín y jugué. Y le ganamos a la 2-1. Ah, mire. ¿Sí? Sí. Ya. Es una neta que pasa, ¿no? Claro, claro. Ese boys, ¿estaba también sócimo de Calanzares? Claro, estaba sócimo. Es de la 66, estaba sócimo. Claro. El brasileño, campeón mundial, ¿no? Claro. El equipo era Reinaldo Párraga, estaba Walter Milera, estaba sócimo. Popi Correa, también alternado a Cazorla. Marcando la punta izquierda, está el Muerto González. Bayorga, Cocío, Ferretti. Adelante estaba Puñantes, Herrerita y yo. ¿Herrerita y el Molón? El Molón Herrera. Ya. ¿Y usted era puntero izquierdo? Bueno, podríamos decir puntero izquierdo. Yo me quedé en puntero izquierdo, pero cuando yo estuve en el ciclista, yo era 10. Correcto. Y le digo, Tito, Tito, yo juego de 10. Y Tito me decía, si tú juegues de 10, ¿dónde voy a jugar yo? ¿Así? Y me arrimaron como puntero izquierdo y ahí me quedé. Ah, ahí donde se lo arriman como puntero izquierdo. O sea, por Tito que tenía que jugar. Claro, porque si era el bravo, es tremendo jugador. Claro. Y yo iba a sentar aquí. Claro. Y el 10 en el boys del 66 fue Ferretti. Rómulo Ferretti. ¿Qué tal Rómulo? Una pincel, tenía en los pies, muy buen jugador. ¿Ah, un pincel? Sí, sí. Él te escondía la pelota con los pies y explotaba bastante, sobre todo a los delanteros que eran rápidos. Ya. Ah, mire, mire, mire. Ahora, ¿en qué momento aparece Muñante? En el 66. Él fue campeón sudamericano. Con la de Guadalupe, ¿no es cierto? Guadalupe, sí. Ya. Y el pueblo de Chiarela trae a cinco jugadores, si no me equivoco. Trajo a Salén, a Muñantes, a Salén, Muñantes, a Arabia. Y Gutiérrez, cuatro jugadores trajo. Ya. Y ellos participaron en el campeonato del 66. Ya. O sea, en la delantero, Muñantes, Cachito. Cachito, si usted estaba en la izquierda, ¿dónde estaba Cachito? ¿O cómo era? No, 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 no. Cuando... Eso fue cuando yo, este, me enfermé. Correcto. Ya. Muñantes, creo que no se enfermó. No recuerdo bien. Ya. Pero Cachito debutó. ¿En la izquierda? Como centro delantero, porque también, este, este, o puntero izquierdo. No recuerdo bien, pues se me va a la memoria, no sé si, el vuelo, no sé si se enfermó, no. Ya. Pero ya cuando yo vio a Salén, ya, ya, ahí, ahí está mi cuento, ¿qué pasa? Ya. Me corrió del centro delantero. Ah, o sea, era Muñantes en la punta derecha, Cachito en el centro y usted en la izquierda. Y atrás, Ferretti es el que, la aduana, ¿cómo se dice? Es el que daba los servicios. Ahora, estamos hablando de tres punteros o tres delanteros veloces, ¿no? Así es. Cachito, Muñante y usted también que era veloz. Así es. ¿No es cierto? ¿Quién era más veloz? Bueno, en 100 metros me ganaban los dos. Ah, en 100 metros sí. Pero en 60 yo le daba duro a ellos. ¿Ah, sí? Yo era más rápido, sí. En 60, pero luego lo pasaban, ¿cómo se dice? Sí, sí, tú pedían un metro 85, yo pedía un metro 71. Ya. Tenían piernas largas, pues. Ya. En corto yo salía más rápido que ellos, pero en largo así me ganaba. Ah, mire, mire. Y Ferretti era el que lanzaba la pelota. Así era, Rubito. Tremenda delantera. Entonces, Muñante, Cachito y usted, ¿no? Claro, y también tenía un medio campo también que tenían cinco pulmones. Estaba Cocillo y Mayorga, que se comían. Cocillo y Mayorga. Manuel Mayorga, ¿no? Claro. Claro, claro. Entonces, tremendo equipo del boys, ¿no? Claro, era solvente en todos los puestos. Había fuerza, había técnica, había velocidad. Era un equipo con una mentalidad positiva. Todos se sacaban las mubres, como se dice en el campo. Y dábamos espectáculos porque era un equipo muy veloz. Ahora, ¿quién era más veloz? ¿Muñante o Cachito? Muñante. ¿A Muñante? Muñante una vez lo desafió a Acevedo. A Fernando Acevedo, claro. Claro, Muñante, creo que Acevedo ponía 10-2. Sí. Y Cachito, el puñante estaba por ahí también. Y Acevedo no aceptó. Pero Muñante era rapidísimo. Rapidísimo. Cachito también, creo que Cachito ponía menos 10-9, si no me equivoco. Ya. Y yo creo que ponía 11, pero en largo, ¿no? Pero yo en corto, sí. Me lo pasaba, a los dos le ganaba yo. Ahora, ¿usted se comprendía con ambos? Claro. Jugamos de memoria. Llevo un momento que jugamos de memoria, sobre todo con Muñantes. Muñantes, aparte que era veloz, te ponían la pelota donde querías. Ah, mira. Sí, sí. Yo he hecho muchos goles con pases de Muñantes, abajo y arriba. Era un muy buen jugador era. Ya. ¿Y Cachito qué tal? También, en serio, goleador por excelencia. Le pegaba, era veloz y le pegaba como los dioses. Pegaba fuerte el arco. Tenía bastante división le daban. Ah, y bueno, y Ferretti era el que ponía lo... El cerebro, el cerebro. El cerebro, ¿no? Así es. Tremenda sur de Ferretti, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buen jugador. Sí, muy buen jugador. Claro. Ahora, pasan algunos años y llega de las visiones menores Juan Rivero, ¿no? Claro, Juan Rivero llegó en el 68, 67. Que todavía estaba Muñantes, estaba Cachito y estaba usted. Así es. ¿Y cómo se ubica ahí Juan Rivero? Jugábamos con el 4-2-4. Ya. Jugábamos Muñantes, Rivero, Cachito y yo. ¿A los cuatro? Así es. Tremenda delantera, ¿no? Sí, tremendo equipo teníamos. ¿Y qué tal con Juancito Rivero? ¿Se acopló? Yo no quiero tampoco me ofreciar a los grandes jugadores que han habido, pero para mí, para mí, uno de los mejores centros delanteros que he visto ya ha sido Juan Rivero. Tenía aporte, tenía velocidad, tenía técnica, jugaba con los perfiles, tenía un juego aéreo, era guapo. Bueno, ¿qué más se le puede pedir? Un tremendo jugador. ¿A Juan Rivero? Sí. Ya. Ya. Y digamos que esa delantera ahí, creo que en el 68 sale goleador Cachito Ramírez, ¿no? Entre los dos se disputaba, entre Cachito y Iguala. Iguala, Juan Rivero. Sí, entre los dos. Ya. Siempre estaban ahí, como se dice, en la tabla de goleador. Claro. Ahora, ¿usted tenía gol? Claro. Yo tenía goles también, he hecho un montón de goles. Ya. Yo creo que en el boys, en promedio por año, tenía seis, siete goles. Ya. En promedio por año. Ya. ¿De derecha, de izquierda, de cabeza? De todo. Decía los goles de todo. Yo le pedía de media chalaca, de volea, de cabeza. Aparte que yo anticipaba mucho a los jugadores. Era muy rápido. Ya. Porque la pelota estaba viniendo, venía atrás y ha hecho un montón de goles. Ya. Yo en el boys, he jugado nueve temporadas. Nueve temporadas, ¿no? He sido, en el boys, lo único que me había faltado ha sido dirigente. He dirigido de menores, he sacado muchos jugadores de menores. Aparte de eso, he sido uno de los jugadores delanteros que más partidos han jugado en el boys. Ya. Tengo varios récords, Robert. Tengo récords ahí como el jugador que más partidos jugó en el boys, el delantero que más partidos jugó en el boys. Tengo, he sido capitán del boys. Ah, mire, capitán también. He sido entrenador del primer equipo. Claro, claro. Erigido Copa Libertadores. ¿Qué me ha faltado en el boys? Lo único que me ha faltado es ser dirigente, nada más. O sea, hizo de todo, como se dice. Pasado por todos, todos ahí en el boys. Claro, claro. De ahí pasé al Melgar. ¿El apelativo o el apodo de cachetada es por algo de fútbol? Sí, porque me acuerdo que en un partido hice un gol de volea y me dijeron de volea y dije, no, de cachetada y me quedé con cachetada. Ah, usted dijo que fue cachetada el gol. Ya. Y ahí se quedó ya, pues, el apelativo de cachetada. Ya. Y ahí le pusieron cachetada, cachetada y surgió como cachetada, ¿no? Ahora, el boys. ¿Qué representa por usted el boys donde actuó nueve años, me dice, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que yo vivo feliz de haber defendido la camiseta rosada. Porque yo nací rosado. Yo he nacido a tres cuadras de mi casa, de chiquito. Yo siempre pensaba que algún día me gustaría jugar en el boys y lo logré, ¿no? Yo vivo feliz porque pasé por todo, como te lo voy a repetir. Y mis hijos, mi familia, pues, este, siempre me apoyaron en ese aspecto, ¿no? Y voy a morir rosado. Claro. Voy a morir rosado. Claro, ahora, vi una foto de Muñante celebrando un gol, así, este, en lo alto, ¿no? Saltando y atrás está Cachito y usted, ¿no? Tremendo salto que se metió Muñante. Tremendo salto, ¿no? Sí, potente, era ahí en potente, era. Claro, claro. Y eso... Ahí se le ve que pasa en lo horizontal. Se pasa, ¿no? En lo horizontal, ¿no? Y yo entre mí decía, tremenda delantera que ha tenido Sport Boys, ¿no? Con esos tres jugadores. Y además que usted habla de Juan Rivero como uno de los grandes delanteros, ¿no? Yo me atrevo a decir que, para mí, una de las mejores delanteras, la delantera más rápida que hay en la historia del fútbol, ha sido, bueno, más todos los cuatro. La más rápida, mire, ¿eh? O sea, Muñante, Cachito, Juan Rivero y usted. Todos éramos rapidísimos. Ah, mira, o sea, el volante tenía que ponerla... La nos explotaba, era buscar la repalda de la defensa y nosotros pasábamos, ¿no? Muy rápida en la delantera, veloz, velocísima. Y había todo, habilidad, técnica, fuerza, potencia, todo había en esa delantera. En esa etapa del Boys, ¿qué marcadores por ahí de otros equipos, en Alianza, en Lagún, en Cristal, ahí como que había duelo con usted? Yo creo que todos los partidos, cuando yo me enfrentaba a los rivales, a mí no me interesaba aquí me marcar. Yo me dedicaba a hacer lo mío y, bueno, la actitud nunca me faltó. Yo me he puesto una persona que he sido rápida, hábil, he hecho goles, también he hecho asistencia de goles, muchísimos. Pero, este, yo creo de que... A mí la mayoría de los marcadores me han respetado, porque yo he sido encarador, siempre fui encarador. Ah, mire. Y nunca... Nunca le tenía miedo a la patada, ¿cómo se dice? Me han metido, hasta ahora me está dolido a la patada que me ha metido, pero no me quejaba, porque el fútbol es para los... Como se dice, el fútbol es para los guapos. Para ser jugador de fútbol, uno tiene que ser guapo, porque el fútbol es un deporte de contacto. Ya. Entonces, el que se atreve a querer ser jugador, sabe que lo van a golpear. Y si tú vas a ser temeroso, mejor no juegues al fútbol. Por ejemplo, en esos tiempos había un amigo de usted, del Callao también, que marcaba en el Sporting Cristal, el doctor Eloy Campos. ¿Qué tal los duelos con el doctor Eloy Campos? Mi gran amigo, como mi hermano, yo paro mucho con Eloy. Yo lo sé, por eso le pregunto. No, es que yo lo que pasa es que yo he sido muy hábito a la pelota. Eloy Campos iba muy fuerte abajo, a cajetillas, pero yo cuando corría con la pelota, el fútbol tú sé que es un juego de engaño. Lo movía para sus piernas y le buscaba el pie contrario, que era el izquierdo, y ahí ya me dejaba pasar. ¿Qué iba a hacer? No la veía, como se dice. No la veía, no la veía. Él me decía, cachetada, ándate para el otro lado. Y yo le decía, ¿para qué? Si tú estás fácil. Muy amigo de Eloy, mi hermano. Profe, entonces usted jugó entre 1964 y 1972, y aparecen todas las fotos, ¿no es cierto? Así es, así. Lo que pasa es que yo jugué en el boys a partir del 64 hasta el 72. Y bueno, siempre fui dueño de la camiseta número 11. Yo jugué con muchos jugadores que han sido grandes futbolistas. En el caso de Daga, de Juan Rivero, de Muñante, de Cachito Ramírez, etcétera, etcétera. No, cualquier cantidad de jugadores. En el 72 ya estaba Barbadío y estaba Walter Daga. Ya no estaba Cachito, no estaba Muñante, no estaba Rivero. ¿Qué tal con ellos? ¿Qué tal jugar con Barbadío y con Walter Daga? Claro, con Barbadío, Walter Daga, Atilio Escate. Atilio Escate, ¿verdad? Era otra delantera, pero usted permanecía. ¿Qué tal jugar con ellos? Bueno, yo creo de que, no me puedo quejar porque en el boys siempre han habido buenos jugadores. Walter Daga ha sido tremendo, jugador. Barbadío. Imagínese, Atilio Escate, goleador neto, neto del... Nosotros, la vez pasada, también hicieron un comentario. Yo, justamente contigo creo que fue, que te dije que el 70% de los jugadores del boys son del Callao. Exacto. Y la mayoría son delanteros, casi en su mayoría. Han sido muy buenos jugadores. Me acuerdo también que estaba Celestino Ábalo, estaba Lavalle. Celestino Ábalo, Lavalle, claro. El hijo de Alberto que jugó en campeón con el 51. Estaba también dentro de ese equipo de los delanteros. Estaba, no recuerdo ahorita cómo se llama el chico, este jugador era muy bien, pero tampoco no tuvo mucha suerte en el fútbol. Pero el boys siempre se ha caracterizado por tener muy buena delantera. Y yo me doy, me siento feliz y orgulloso que siempre jugué con todos los delanteros en esa época. Ahora, Barbadío, ¿quién fue mejor? Usted jugó con los Osa, mire la pregunta. ¿Muñante o Barbadío? Bueno, las características son diferentes. Correcto, es verdad. Muñante jugaba muy rápido, tenía habilidad a la velocidad y se entraba como los dioses, te la ponía donde quería. Barbadío era más simblante, jugador de habilidad. Tenía bastante resistencia neuróbica también, corría bastante. Pero yo creo que no hay punta de comparación entre uno y otro. Yo me quedo con los dos. O sea, usted se comprendió con los dos. Sí, con los dos. ¿Y usted sabía que ellos iban a llegar al extranjero? Bueno, nadie sabe lo de nadie. De la noche a la mañana, por ahí te sale un contrato y te vas al novio. Por ejemplo, a mí yo he tenido la oportunidad de salir afuera. Correcto. A eso le iba a preguntar. ¿Usted tuvo la oportunidad, en todo caso, de jugar afuera? Claro, lo jugué. Pues jugué en Venezuela, pero yo podía haberme ido a México, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Me acuerdo que Pofi Correa estaba jugando hoy en un equipo de México en el Sol de Oro, si no me equivoco. Correcto. Y él vino especialmente con un dirigente para llevarme a México, pero los dirigentes no aceptaron. Pedió mucha plata para la época. Después Muñante también me quiso llevar al equipo donde él estaba. ¿El español? Vino, Muñante vino con un equipo, creo que el español. Sí, el español fue. Vino para un Dragon Loa, jugaba con Guaral. Así es. Y en la UL, por los 50 años, 74. Y él vino con el equipo y me mandó a llamar para hacer un partido porque faltaba gente. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Usted estaba en Arequipa, creo? No, estaba acá. Ah, ¿y? Y la rompí ese día y el entrenador López, me acuerdo, se interesó en mí. Pero el güey pedía como si yo fuera Pelé. Muchas veces las cosas no se dan cuando no está para uno. Claro, es verdad eso. No quisieron pagar tanto, para la época era mucho, entonces me quedé sin ir. Y así las dos oportunidades de pedirme a México. ¿Y acá la UL, alianza, Cristal, ¿lo pretendió? Siempre, me lo puedo demostrar ahorita. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo era rozado. Entre lo que me daba alianza y me pagaba el güey, pues el güey me pagó un poco menos, pero ahí yo estaba contento porque siempre he sido hincha de la rosada. Y aparte de eso, pues ya era una persona que era capitán incluso del equipo y no tenía problema. Pero cuando yo reforcé en dos oportunidades de la alianza con el cabezón Mimfri, no me da pelota. Entonces sacó. Ah, mira, ¿sí? No me desanimó, me desanimó, en realidad me desanimó. Justo con el cabezón, le digo cachetada, no, no, pelota. Yo sé que todo equipo tiene sus divisiones menores y entre ellos se apoya. Entonces ahí me desanimé. En esa etapa, usted estuvo en la selección, creo, ¿lo llamaron en una preselección? ¿Selección? Sí, me llamaron. El primero que me llamó, me acuerdo que en el año 64 hubo un cuadrangular que jugó el Drago de Piura, la selección de Cañete, perdón, la selección de Piura, el Cañete, el Trujillo de Cusco. Ya. Y esa selección iba a ser para jugar un sudamericano. Ya. Y estaba un tal Mariño, si no me equivoco. Correcto, el brasileño, sí, exacto. Él era el entrenador con Tito Drago. Ya. Hicieron la selección, nos dieron hasta los uniformes, a las finales no viajamos. Ah, no viajaron. Porque hubo un problema con Tenemás en Bolivia. Correcto. Un problema con la selección y bueno, y ya no se viajó, nos dejaron en la puerta del aeropuerto. Ya. Después me llamó en el año 66 Gómeno Gueira. Correcto, brasileño también. Que fuimos a Brasil, sí. Claro, viajaron a Brasil, exacto. Claro, jugamos a Brasil, jugamos partidos allá y bueno. Después con Didi también me llamaron. Claro, en la preselección, ¿no es cierto? Luego de la selección, ¿no? En el 68. 68. O más o menos, 68 o 69. 68, sí, claro. Incluso me anularon un gol jugando contra Argentina. Exacto. En el empate ante Argentina, que iba a ser el triunfo, no me acuerdo si fue 2-2 o 3-3 con goles de Casareto. Uno a uno se empató. Uno a uno, perdón, ¿no es cierto? Gol de Casareto, ¿no es cierto? Así es. Y usted anota un gol que... Que era legítimo. ... injusto, se lo anulan, ¿no es cierto? Casareto hace en el área una chalaca. Pero el jugador más cerca estaba a 3 metros. Ya. Y yo vengo de atrás y le meto de cambio la trayectoria de cabeza al arquero. No me recuerdo quién era el arquero. Ya. Y la anuda el gol. Y yo hasta ahora no me explico por qué me anula el gol. Yo creo que me tenía bronca. Injustamente, ¿no? Sí, sí. Al menos se dio el lujo de anotar un gol con la blanquirroja, ¿no? Así es, así es. Claro, claro. Y después ya no queda, ¿no es cierto? Ya surgen otros... Ya ahí me fui, este... Estuve en el Bois hasta el 72, como te voy a repetir. Y pasa a Melgar. Ahí pasé a Melgar. Ya. ¿Y cómo así se produce la llegada a Melgar? Yo ya prácticamente había firmado por la Alianza. Ya. Damos al 1-7-2. 7-2. Correcto. ¿Y qué pasó? El señor Mulanovic. Ya, exacto. Presidente de Alianza Lima. Presidente de Alianza Lima. Antes de ir a firmar ellos me dieron un adelanto. Correcto. Pero habíamos acordado que el día que yo iba a firmar el contrato me tenía que dar el resto. Ya. Entonces cuando voy a firmar, yo le digo, bueno, y el resto, 2 mil años, hay un déficit, que ahorita no hay plata, pero entre 15 días te voy a dar... Bueno, entonces, entre 15 días yo vengo. Ya. No, no, me dijo, tienes que firmar ahora porque si no, este, devuelve la plata. Uy. Él era el coronel uno que trabajaba en el Melgar de Arequipa con un señor Chavas, un argentino. Y me animaron a ir, pues, me ofrecieron más de lo que me daba en la Alianza. Y yo le digo, pero tengo problemas con el mundo, no te preocupes que nosotros arreglamos eso. Y lo arreglaron. Y lo arreglaron. Y yo me fui a Arequipa, a Melgar. ¿Quiénes estaban en ese Melgar? ¿Estaba Bastidas, creo? En el carro, estaba claro. Estaba Santiago Carti, Martí Corena. Carti, claro, en el arco estaba Carti. Martí Corena. Pacheco Ayos. Ya. Estaba, este, me parece que estaba el doctor, que era Palacio también. Ya. Estaba Ponce Arrué. Ponce Arrué, ¿verdad? Ticona. Estaba, este, Romerito. Ya. El argentino, Bastidas. Bastidas, claro. Estaba, este, Gómez. Exacto. También estaba Vicente Sánchez. Vicente Sánchez, el callao también. Claro, estaba Carti, estaba, este, Chiquito Correa también, que acaba de fallecer el año pasado, me parece. Después, ¿quién más estaba? Se me acaba la memoria también, pero todos esos jugadores sabían. Ah, estaba Aliada, Martí Corena. Ya. También estaba. ¿Qué tal le fue a usted? Bien, bien, bien. Quedamos, este, tercero, si no me pongo a este campeonato. Hubo una liguía donde usted participa. Fue la liguía del 7-3, me parece. La liguía. Que el técnico era la foca González. La liguía fue porque antiguamente las bases eran diferentes. Exacto. Tú tenías que quedar campeón o subcampeón para no jugarla, no desaparecer. Tienes que jugar con el campeón de, nosotros jugamos con el campeón de Arequipa. Claro. Y jugamos con Torino, si no me equivoco, jugamos triangular. Claro. Y ahí volvemos a ganar la Lodos y nos quedamos. Claro, claro. De ahí pasé a Tumán. Pero en Melgar yo recuerdo unos goles que le hizo a Ballesteros en la U. Sí, sí, sí. En Arequipa. En el 3-0 le ganamos. 3-0, exacto. Le hizo dos goles a Ballesteros. Le hizo, ¿qué tal ese partido? Bueno, bueno, nosotros teníamos ventaja porque en esa época volábamos allá. Teníamos un buen equipo. Ya. Y la U nos aguantó medio tiempo, no más hace un tiempo ya no tenían pierna allá. Ya. Y la U estaba con Cachito, Percy Rojas, tenía su buen cuadro, el 7-3, ¿no? Claro, pero antiguamente cuando tú correteas a un equipo y no lo dejas que se recupere, pues se gasta 2.800 metros de altura. Claro, claro. Entonces en todo momento lo presionamos, lo presionamos con él, sin la pelota. Y llegamos a alcanzarlo, ¿no? Y ahí también usted seguía jugando de puntero izquierdo. Sí, sí. Yo empecé con el puntero izquierdo y me quedé con puntero izquierdo. Aunque yo jugaba hasta de marcado derecho en el boi. ¿Ah, sí? Yo jugaba en puntero derecho también jugaba. Yo jugaba hasta de 8, de 10. Sí, pero yo mi puesto habitual siempre ha sido ya me quedé con puntero izquierdo. ¿Qué representa Melgar para usted en su carrera? Bueno, para mí Melgar siempre ha sido un gran equipo. Y también yo tuve la, digamos, la satisfacción de haber jugado en ese equipo porque en esa época el Melgar era un equipo más grande entre los provincianos. Exacto, es verdad, claro. Y hice bien la campaña allá. Bueno, creo que di buena imagen. Y yo siempre he tratado siempre donde yo iba a jugar, tratar de superarme lo más que pueda para que siempre se recuerden de uno, ¿no? Claro. Yo a veces cuando iba a la equipa siempre tenía gente que se recordaba de mí, ¿no? Y ese es muy graficante para uno, ¿no? ¿Luego va a Tumán? Sí, fui a Tumán. De Tumán estuve una temporada. ¿Con quién jugué en Tumán? En Tumán estaba Oizueta, si no me equivoco. En el arco, claro. Estaba La Rosa. Claro. Felipe, creo que es. Felipe La Rosa. Ya. Estaba, a ver, el muchachito Guerrero. Muchachito, claro. Estaba Novoa. ¿Estaba Valenza? No, estaba muy franco. Estaba... Muy, muy franco, claro, el bajito. Estaba Chichí Andrade. Ya. Estaba el argentino... ¿Cómo se llamaba el argentino este? Que era muy buen jugador. Ya. Todavía no vieron ni Perico ni Pitín. No, no vieron el año siguiente. Ah, ¿cuándo ya no estaba usted? Ya, yo no estaba. Al año siguiente, claro. Y, este... Bueno, ahí estaba también Quintana, Tijero. Claro. ¿Qué tal esa campaña con Tumán? Buena, buena. La campaña también es buena. Y posteriormente de ahí, este... De Tumán me fui al Chalaco. Al Atlético Chalaco. ¿Con Pichicho? ¿Quién más estaba ahí? Estaba Pichicho. Estaba Félix Suárez. Félix Suárez, claro. Estaba Manuel Obatón. Ya. Estaba el doctor Aparicio. Estaba Gustamante. ¿Quién más estaba ahí? ¿Cómo llega el Chalaco a usted? ¿Cómo regresa el Callao? Un equipo del Callao, en todo caso. Lo que pasa es que estaba Prado y estaba Mexo. Augusto Prado. Claro, y son Mexo. Ellos son muy amigos míos. Y me fueron a buscar. Me decían de que Chalaco tenía pretensiones para que yo vaya allá. Y no lo dudé. Y me fue el Chalaco. También es el equipo del Callao, ¿no? Exacto. Y estuve una temporada de ahí. ¿Quién fue el técnico? Estaba Kilo Lobatón. Ah, Kilo Lobatón, que había sido jugador de la U. Kilo Lobatón. Era amigo mío. Ya. También estaba Kilo. Quien va descanse, por cierto. ¿No es cierto? Sí, ya descanso yo, sí. Ya. ¿Y qué tal esa campañita con Atlético de Chalaco? Que me imagino jugaba algunos partidos acá en el Callao, en Carbajo. Sí, sí, un buen equipito, teníamos con Chalaco, un buen equipo. Había muy buenos jugadores, buenos jugadores. Estaba Pichicho de Navidad, ahí me acuerdo. Ah, Pichicho, claro. Claro, teníamos, estaba el chico este que acaba de venir a Estados Unidos hace muchos años que no, no recuerdo, voy a, voy a Mon, voy a Mon, Villamón, Villamón, Villamón. Villamón, ya. Villamón, ya. Se me escapan las memorias, pero. Pero no tuvo mucho tiempo en el Chalaco, ¿no? ¿Una sola temporada? No, y ahí empecé ya, después que salí del Boy, una temporada nomás. Sí, eso es lo que estoy viendo, pegar una temporada, tomar una temporada, Chalaco una temporada, ¿no? Así es. Ya. Y de ahí pasé al CNI, una temporada. O sea. No, no, del Chalaco pasé al. A Cenciano. A Cenciano. Que es 7-7, ¿no es cierto? 7-7. Que ahí baja, ¿no es cierto, con Cenciano? Bajo con Cenciano. Porque no había plata, no había, y ahí estaba su amigo, el Hoy Campos. No, muchos problemas hubo, muchos problemas con la parte económica y esas cosas. Ustedes que cuando no pagan los jugadores ya no quieren jugar y no entrenan, bueno. Pero ese equipo, había muy buen equipo ahí. Estaba Román Villanueva, me acuerdo. Román Villanueva. Eloy Campos. Estaba Eloy. Estaba, ¿qué más? Estaba en ese equipo de aquí. Estaba Alfaro. Riega Alfaro, ¿no? Riega. Riega, ¿no? Estaba Riega. Estaba Riega, ¿no? Estaba los que ya estaban más identificados ahí a los cusqueños. O sea, ya estaba el centro delantero que vino acá a la U. Que vive en Lima ahorita totalmente. ¿Cómo se llama? No recuerdo su nombre. ¿Valenza? Valenza. Estaba Valenza, claro. Valenza, Valenza. Hay varios jugadores que ya... Pero el problema económico que los perjudicó. Había problemas, sí, había problemas. Pero es un equipo cuando no hay problema. Es como lo que pasó en el Boi, ¿no? Ya. Es el año que bajó. Valenza, ¿dónde le pagaban los jugadores? Exacto, ¿dónde le pagaban los jugadores? Tienen familia, tiene que mantener. Y si no le pagas, pues el jugador no va a entrenar bien, ¿no? Y esos son los problemas que pagan cuando los jugadores no cumplen con el compromiso de cumplir con los jugadores, ¿no? Ahora, ¿usted juega en Chincha, ese partido definitorio con el municipal? Sí, lo jugué, claro. El gol de Leguía, me parece, ¿no? Leguía me saca dos goles de arriba, donde está la pelaraña. De ahí me sacó dos goles, increíble. ¿Ese día en Chincha? Claro. Ah, mira, o sea... No, en Lima fue. En Lima, en el Matute. En el Matute. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó a usted? Del córner, le pego de media vuelta y la pelota va allá donde pena. O sea, ¿era gol? Era gol y salta y me la saca. O sea, y en el segundo tiempo al otro lado y me la vuelve a sacar. Increíble, pero así es el fútbol que cuando no está... O sea, con esos goles, porque ya creo que ustedes habían ganado en Cusco, o sea, con esos goles... Con un empate ya estábamos ya. Y Leguía le saca esos... Me saca dos goles, me sacó de la porca el arco. De ahí pasamos del Ceniciano al Cusco. Ahí fue donde fue, pues, a... No, primero estuve en el CNI, después fui en el Cusco. Claro, claro. Pero nos olvidamos, en todo caso, del CNI. ¿En CNI estaba quién? ¿Perales? ¿Juan del Águila? ¿Quiénes estaban? Uf, tenía Perales. Un equipazo tenía, me acuerdo. Me acuerdo que estaban los que me han nombrado. Estaba Perales. Ya. Perico Quintana. Perico Quintana, claro. Paltor. Pautorino en el arco. Claro. Estaban, eh, Mogollón, este... ¿Cómo se llama? Mogollón, si no me equivoco, no. Mogollón, creo que era así. ¿Quién más estaba ahí? Ya. Todos eran de allá. ¿Y qué tal esa campaña con el CNI? Bien, bien. Creo que ya más media tarde, el entrenador era Cubía. El cabezón. El cabezón Cubía, sí. Ah, mire. ¿Y en Chalaco quién había sido su técnico? Te dije, Chico, este, Lobatón. Ah, perdón, Kilo. Kilo, tienes razón. Yo soy el que me olvido. Ya. Eh, eh, volvemos a ese anciano. Eh, ese camarín con su amigo Eloy Campos, ¿cómo habrá sido? No, normal, ¿no? ¿En Chincha? Sí, sí. Bueno, yo no viajé a Chincha. Ya. Yo no viajé a Chincha. Ah, ¿no jugó usted en Chincha? No, no, no. Me lesioné ese partido, me lesioné, no viajé a Chincha. O sea, el partido de Matute. Así es. Ya. En Matute sí jugué, pero Matute era... Matute, ¿no? No, fue Matute, claro. Que gana un a cero municipal. Ya. Pero no fui a Chincha, porque me lesioné, creo, y terminé lesionado ese partido, pero no fui. Ya. Eh, luego de Cinciano, ¿dónde va? De Cinciano me fui... ¿A Venezuela? A Venezuela. ¿A qué equipo? Portugués. ¿Y cómo sí viaja a Venezuela? ¿Quién lo llama? ¿Cómo así? La verdad es que ya yo quería dejar el fútbol. Correcto. Y mi hermano estaba allá. Me dice, vente para acá, que hay una buena chamba. Entonces, este, me fui. Y a los quince días, me invitan a jugar un partido con equipo del portugués. Ya. De los peruanos. Y me pasé con todos ellos, pues, el toque me contrataron. Ya. Y todavía me fui a rogar. ¿Ah, sí? Claro, porque ya la experiencia de tantos, tantos años de los... Tú sabes que antiguamente, los clubes vivían más que de la taquilla nomás. Exacto. Se ganaba bien para vivir bien. Pero no como ahora. No, por supuesto. Porque ahora no le pagan a los jugadores y te quitan los puntos y desaparecen. No, pero ya... Los jugadores están asegurados. Y nadie quiere porque hay una gremiación, porque está organizado. En cambio, antiguamente, era un caos, como se dice, ¿no? Así es. Entonces, yo cuando yo llego allá, yo por la pelotita... Tenía chamba y en las noches tenía partido por todas partes y cobrado por todas partes. Ya. O sea, ¿le fue bien en Venezuela? Sí, sí me fue bien. Sí, yo estuve 18 meses y me vine. Ya no quise estar más allá porque mis hijos estaban estudiando. Y la familia, sobre todo, me llamó, ¿no? Así que ya me quedé acá. O sea, ¿ahí termina su carrera en el fútbol? Sí. O sea, como futbolísticamente, como futbolista. Sí, porque... ¿De qué año estamos hablando? ¿7, 8, 7, 9, 80? Casi el 80, al principio del 80, porque yo estudié allá para técnico de fútbol. ¿En Venezuela? En 9 meses. Y cuando vine, mi carta estaba allá. Ya. Entonces, cuando estuve en Venezuela, el fútbol no era como ahora. Claro. Allá, tú jugabas... No era tan profesional. Tú jugabas en la mañana por un equipo de barrio y te ibas a jugar el partido, digamos, de la profesional y no pasaba nada. Y después podías trabajar en otro lado también. No, yo tenía trabajo, como te voy a repetir. Pero ya me aburrió porque a la cancha, a los estadios no iban ni su familia a verlo. Ah, mire, ¿sí? No había muchos, digamos, aficionados al fútbol. ¿Y usted que estaba acostumbrado acá a jugar a estadio lleno? Y además, más ganaba, creo... ¿En otras labores? No, pero yo juego para allá, para los que vivían allá, yo juego para Chile, Ecuador, España, porque todos los equipos ahí juegan campeonatos que se llaman mundialitos. Y cuando tú juegas allá, pues te dan un buen billete. Entonces, yo me prefería estar ahí que ir a los partidos y ni tu sombra estaba en la tribuna. Imagínese, ¿no? Toda la gente. No había emotividad, no... Ya, entonces ya me vine. ¿Cuando vine acá? Yo fui por dos años, tres años, pero años, ocho meses me vine. ¿Cuando regresa acá, ya no hubo oportunidad de jugar por un equipo? Claro, el bol me quería. Ya. Pero yo no podía porque mi pase se quedó allá. Ah, ¿su pase se quedó allá? Mi pase se quedó allá y lo estaba vendiendo también un billetón. Ya tenía casi 34 para 35, ya no, un equipo no va a regar. No, pues ya... Y ahí me dediqué. Viene de frente a ser asistente de Eloy Campos. ¿En el boys? Claro, Eloy fue entrenador en el 2000. Ya. O sea, así comienza su periplo como... En el 80, perdón. Así comienza su periplo como técnico, como se dice. Haciendo asistente del mundialista Eloy Campos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y su amigo, evidentemente, ¿no? Claro, y ahí pasé y ya me quedé en el boys. Trabajé en menores, dirigí... He sido asistente de muchos técnicos en Eloy. ¿Por ejemplo de quién? Por ejemplo, llegué a ser asistente de Don Darro Joven. Ah, mire. De Amaral. Correcto. He sido asistente de... De... Este chico, este... De Cubilla. ¿De Cabezón? De Chalaca González. Ya. He sido asistente... A ver, déjame recordar... De Barak. De Moche Barak. Claro. He sido asistente de... ¿Qué más está pasando en esa época? Por el boy. De Luis Rock. Ah, Profe Rock. Sí. Y hay mucho más que hoy a terminar en la memoria, ¿no? Y en el momento fue técnico principal, ¿no es cierto? En los años 90, ¿no es cierto? En varias oportunidades. Claro. Pero a mí nunca me gustó dirigir. Ah, mire. O sea, ser el técnico principal en dos casos. No, 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 no me gustó porque... ¿Mucha presión? Aparte que presión que cuando ganas... Tú, cuando ganas el equipo, ganan los jugadores. Sí, pues. Y cuando lo pierden, lo pierden el entrenador. El técnico, ¿no? Puede estar... Puede tener una buena campaña, tiene la suerte de campeonar, esa cosa te va bien. Pero pierdes uno o dos partidos, te saca. O sea que trabajas un mes y te quedas cinco meses, seis meses de trabajar y no es así. Entonces yo dije, no, pues conmigo no estoy. Y me dediqué ya... A menores, ¿no? A menores. Y a menores no tenía problemas. Siempre estuve, digamos, al día en los pagos, tuve apoyo. Ahora, usted dirigió a Carlos Zambrano en el Cantolao, ¿no? Claro, lo saqué a Carlitos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo cuando llego al Cantolao, justo agarré la primera categoría que agarré fue la 8-8. ¿Qué es la donde está Carlos Zambrano? Zambrano es 8-9. Ya, correcto. Yo le vi condiciones y me reforcé con él. Pero él era centro delantero. Ah, Carlos Zambrano era centro delantero. Claro. En Cantolao. Sí. Ya, bueno, ¿y? Y yo le digo, pero yo le veía condiciones porque la peleaba toda. Tiene un carácter, una actitud para jugar. Ya. Lleva a todas. Ya. Y lo este puede ser. ¿Y tenía gol o no, Carlos? Sí, por ahí, por ahí sí. De cabeza, me imagino. Porque hay veces en alianzas de cabeza. Pero yo le veía que quita y le digo, un día agarro y le digo, Augusto, juegame de edad. No, profe. ¿Quién es Augusto? Hasta plano. Él es Carlos Augusto Zambrano. Ah, ¿y usted le dice Augusto? Yo le decía Augusto. Bueno, Augusto juega de backs. ¿Y no? No quería. Augusto juega de backs. ¿Qué edad tenía más o menos cuando usted le dice eso? 13, 14 años. Correcto. Y él dice no. Ya. Augusto, juega de backs. Y tú juegas a backs y ganas el partido, te doy sencillo. Ya. Ah, tú no me das nada, profe, no. Yo te doy Augusto. No, no, te doy nada. Vea, así que juega. Y jugo bien. Ya. Siguiente partido, lo vuelvo a poner y juega mejor. Y le dice, ah, pues Augusto, ya no te pasa. Así que le digo, hago primero el equipo. Le digo, está, 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 Augusto. Juegas entre el otro. No, profe, no juegas entre el otro. Y le digo, estoy michi michi. Jajajajaja. Yo jugo ahí, me dijo, y así se quedó. O sea, así se quedó en la saga. Sí, la vez pasé a hacerse una entrevista, él mismo dijo, ¿no? Que, joder, tengo la centro delantero, sí, el profe me dijo. Me dijo de que jugara de backs, yo no quería. Pero ahí hubo un sencillo. No, no me dijo nada, no me dijo nada de eso. Pero así fue como él jugó. Ahora, ¿qué condiciones le vio para que él, este, trasladarlo del centro delantero a la saga? Muchas, muchas cosas le di. Punto uno es de que la pelota la ha luchado en todas partes. Correcto. Tenía carácter, era guapo. Ya. Tenía mando. Ya. Era veloz, porque rápido. Ya. Y tenía intuición, intuición de marca. O sea, que siempre era preciso. Cuando era un pase, él llegaba preciso a la jugada. Y ahí una serie de cosas que le vi, y tenía presencia. Bueno, alto, ¿no es cierto? Claro. Ya. Y lo puse después. Y justo lo hice debutar, me acuerdo, contra la Alianza. Y en Alianza había un chico bailón. Ya. Bailón, creo que decía. Sí, el hijo de Bailón. El hijo de Bailón, claro. Agarrao. Sí, centro delantero. Augusto era así, y Bailón era así. Y Bailón dio bote con Augusto, fuertísimo. Era de lado, pero era fuerte, era un roble. Ya. Y este, y justo, este, había un empresario que lo vio y preguntó por él. Ya. Y es así que cuando se animó, se lo llevó, pues, al Chucky 0-4. A Alemania, ¿no es cierto? Sí, sí. Y fue, ahí fueron varios jugadores. Fue, me parece que fueron cuatro jugadores. Bailón, me parece. Exacto. Este fue. De esa categoría, creo que era una sub-17 o sub-20 que estaban jugando, ¿no? Se fue Bailón, se fue Chávez, Daniel. Sí, es su categoría. De Márquez. Ya. Y se lo llevaron a Zambray. Y solamente él se queda, se queda. En Alemania se queda él. Y él era menor de edad, pero tenía 17 años. Claro. Y ahí no se podía quedar, pero el entrenador de la selección del Chucky 0-4, cuando lo vio, le dijo, a él lo quiero. Pero él no era, a él lo quiero. Ahí le hicieron un camarín, ahí el complejo, y se quedó. Y así empezó Augusto. Claro. Y usted cuando lo ve, me imagino que recuerdan esa anécdota, ¿no? No, yo siempre. Usted cuando lo ve a Carlos Zambrano le dice Augusto. Sí, yo le digo Augusto. Ya. Yo le digo a Carlos. Ya. Y este, no, yo me llevo muy bien con la familia, con Augusto. Es una bellísima persona, Augusto. Igualmente a la familia. Ahora, profe, Carlos Zambrano, para que los televidentes digan quién es usted, evidentemente, y le dice Augusto. En el tiempo de menores, Carlos Zambrano, ¿se hacía expulsar como se ha hecho expulsar algunas veces en la selección? No. Él es temperamental, como cualquier jugador. Si yo voy a jugar contra un rival, yo tengo que aprender a ser primero, segundo, tercero y cuarto, después él. ¿No? Y yo siempre que le dije, tú vas a ser cuando puedes, primero, segundo, tercero y cuarto, después él. Tienes que siempre tenerte confianza y tienes que tratar de, digamos, de sentirse superior al rival. Respetar, golpear, todo, para que te respetes. Porque el fútbol es un, como te lo dije anteriormente, es un juego de contacto. Si por ahí te golpean y tienes temor, ya fuiste ya. Claro. El jugador de fútbol tiene que ser guapo. El jugador de fútbol tiene que entrar al campo para ser el mejor. El jugador de fútbol tiene que entrar al campo para tener actitud, para contactear, para que los rivales respeten, te respeten. Porque es la única verdad. Si yo agarro, me pongo a jugar y me meten una patada y estoy buscando en Tacamarín para irme corriendo, mejor no jugar fútbol. Exacto, es verdad. Ahora, profe, ¿es el principal pupilo, como se dice, que usted sacó o hay otros que han llegado también a la profesional? Uf, sacó cualquier cantidad. Tú no te imaginas. Digamos algunos nombres. Lo he sacado Ayandesa. Ayandesa. Sacó a Balán González. ¿A Balán? ¿En dónde lo sacó Balán? En el boy, pues en el... Ah, cuando era... Es correcto, ya. He sacado, por ejemplo, a Albarracín. Correcto. He sacado a Bayón. Ya. He sacado a... Ahorita ha salido a Carlos Cabello. Ha salido este chico, este... Este chico que está jugando ahoritita de marcador punta, que he destruido. Se me va en la memoria los jugadores. Ya, bueno. Pero una buena cantidad. Yo he trabajado, que han sido parte, porque yo he sido parte de su formación. Prato Gil, Villanueva, Tordoya, Ale Becerra, Guamán. Que debutaron el boys luego. Johnny Vegas. Johnny Vegas. Santiago Salazar. Álvarez. Este chico, este... ¿Cómo se llama el marcador izquierdo? Barrio. Roberto Martínez, el moreno. Regliano Caraza. He sacado a Ligman. He sacado a... A Ligman también. He sacado a... Tantos jugadores que... O sea, la élite es larga, profe. Cualquier cantidad. En cualquier momento te voy a llevar a mi casa para que vea la cantidad de jugadores. Y tengo fotos y carnet de todos los jugadores que he sacado. Profe. Hablado todavía sacado más jugadores. Profe, hablemos bien de esa. Tremendo. De ese jugador. Ese ha sido para decir uno de los mejores... Uno de los mejores jugadores en el medio. Ha sido para ser. Y para llegar a donde han llegado muchos jugadores que ahora ya están... Han asegurado su... Su futuro. Ahora, a Ligman de ese chiquillo la rompía, me imagino. Un jugador rápido. Un jugador que manejaba los perfiles. Un jugador que era guapo para la pelota. ¿Me entiendes? Es desequilibrante. Era goleador. ¿Qué más pude pedir? Pude haber llegado lejos, pero desgraciadamente la cabecita que tiene no... Estaba a la altura de todas las condiciones que tenía. ¿No lo ve usted hace tiempo? Se me esconde cuando me ve. La última vez que lo vi, estaba jugando fulbito. ¿En el Callao? Justo allá a la espalda de la Avenida de la Marina, donde está... Hay un colegio. Ya. A la espalda han abierto un... ¿Un complejo? Sí. ¿Y qué pasó? Y él vive ahí. Y no me veía, se me escondía. Porque yo estaba... Su papá me dio la queja porque no se portaba bien. Y él, su mamá, antes de morir... Yo y el papá de Zambrano, ella la hizo comprometer a él que nos hiciera casa a nosotros. Pero se me escondía. Pero se me escondía y ese día lo veo. Me miró y agachó la cabeza y tenía que salir para ahí obligado. Yo estaba en la parte de la que tenía que salir. Y así de obligado. Y así estaba, me abrazó, sacó fotos. Y tanto un número hace y le digo. ¿Qué ha sido tu vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No le dije nada porque ya... No era el momento. Aparte que no era el momento. ¿Qué hago hacer con amargarme? Decirle si ya... Ya está realizado prácticamente, ¿no? Pero... Cuando es buen tipo, era muy buena persona. Pero para usted debió llegar lejos. Lejísimo tenía. Ese jugador tenía todo. Todo tenía. Era explosivo, inteligente. ¿Cómo es, no? Muchas veces hay gente que quiere llegar, se esfuerza y no llega. Y unos que no quieren llegar, tienen todo para llegar. Sí, pues, lamentable, ¿no? Así es. Profesor, ha sido un gusto esta entrevista. Quería... Estamos acá en el Telmo Carabajo. Y es otro Telmo Carabajo, mire, con cancha de grasa sintético. Está entrenando el equipo Calidad Porteña, donde usted es asesor. ¿Qué recuerdos tiene del Telmo Carabajo? Mire, la tribuna principal, pintadita. Esta es la tribuna occidente. ¿Qué recuerdos de este Telmo Carabajo, profesor? Bueno, aquí yo también jugaba con el fútbol profesional. Claro. Jugábamos nosotros con el Bois. Y aparte de eso, pues, esto ha sido mi barrio. Yo digo acá, cinco cuadras, el Telmo Carabajo. Ya. Y bueno, es una lástima que hayan hecho esto, porque esto debería haber sido, digamos, lo habían mejor arreglado para seguir disfrutando del fútbol profesional acá, ¿no? Claro, además, de repente, cuando no se podía jugar en el Medellín Grau, de repente, jugar acá, ¿no? Así es como la alternativa acá, claro. Imagínese, ¿no, profe? Pero bueno, usted está ahorita como asistente en el Club Calidad Porteña, que participa en la Copa Perú. ¿Cuál es su labor, profe? Yo soy asesor aquí del equipo. Yo soy de que prácticamente estoy observando todos los trabajos de los profes que están haciéndolo muy bien. En Darjano hay un profesor, este, mal pica. Ya. Tiene muy buenas condiciones, el chico es bien hablado, sabe trabajar. Lo mismo con tu cuerpo técnico. Yo simplemente lo estoy asesorando porque de acuerdo a los sistemas que quieren emplear, todos siempre consultan conmigo. Y yo les hago saber, o sea, mis opiniones, ¿no? Su experiencia, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿ve alguno de sus seis compañeros como Cachito, bueno, Muñante ya falleció, Ferretti, Mayorga creo que está en Estados Unidos, Eloy Campos está en Estados Unidos, pero ¿ve alguno de sus compañeros de equipo? Bueno, lo único que lo veo prácticamente es a Romulo Ferretti y a Cazorla. A Romulo Ferretti y Cazorla, tremendo back, ¿no? Ahí a veces lo veo mucho Sánchez, pero ya hay muy poco. También está este chico, este, a Chiché Andrade, lo veo, también lo veo a Prado, a Augusto Prado. A Augusto Prado, claro. Pero la mayoría ya están en otro sitio, están con el señor arriba. La mayoría de los jugadores, por ejemplo, en la época del 66, son cinco o seis que están vivos. Y más atrás, si el ciclista Lima, creo que hay uno o dos nomás. Está Jaime Mosquera, yo y no sé quién otro más. A Jaime Mosquera, claro, que fue goleador con el Múnich, con Sutil, ¿no? Sí. Finalizando, profe, entonces, ese Boyce del 66 debió campeonar por usted. Para mí, sí. Y lejos. Lejos todavía, imagínese. Sí, sí, tremendo equipo. Claro, claro. Ojalá que algún día Boyce tenga esa clase de jugadores, ¿no? Se ha perdido todo ese amor por la rosada. Contrata cada jugador que, en lugar de que el equipo crezca, se ha estancado. Pero yo, en realidad, me da pena lo que es el Boyce ahora. Un equipo sin vida, un equipo sin pretensiones. Contratan jugadores extranjeros que en su patria ni lo conocen. Y aquí hay tantos talentos, aquí en el Callao, que no le dan la oportunidad de surgir. Hay muchísimos talentos, aquí. Todos esos técnicos de menores que han traído tantos jugadores acá, competitivos, a la rosada, no le dan la oportunidad de seguir buscando talentos. Porque ellos, ahora no sé, ha cambiado tanto el fútbol que da pena. ¿Algún día el Boyce tendrá esa delantera moñante en la derecha, en el centro, Cachito y Juan Rivero y usted a la izquierda? Ojalá. Ojalá que ocurra ese milagro. ¿Qué haría ese equipo de la actualidad? Es cuestión de tiempo. También los tiempos cambian, pero eran tremendos jugadores. Muy difícil que el Boyce vuelva a tener esa delantera. Ok, profe. Un gusto poder conversar con usted. Y bueno, la próxima siempre estuvimos en el aniversario del Boyce, con Ferretti, con Cazorla, con otros jugadores del Boyce, que siempre el Boyce tiene para rato poder abordar temas importantes. ¿No, profe? Bueno, mi agradecimiento por esta breve entrevista que hemos tenido, a la cual me siento bastante atisfecho y agradecido, que aún todavía te lo acuerdan de mí, ¿no? Pero, bueno, un abrazo a todos los hinchas rosa y que serás otra parte ya.